El presidente de la fundación es el mismo nombre. ¿Cuánto tiempo tiene la fundación y cuánto tiempo lleva apoyando a estas personas de la zona este? Hemos aproximadamente un año desde el mes que viene y desde ese tiempo estamos apoyando a la gente más vulnerable de este distrito con diferentes actitudes, son los escolares, gestiones, despensas, normas y necesidades de nuestra gestión. ¿Cómo celebra el señor Pedro Castilla los niños aquí en la Colonia La Morita? ¿Esta fundación pretende defender su apoyo a nuestros sectores de la zona este? Así es, tenemos un año, pero nuestro pedido es llegar a la ciudad para apoyar a la gente más necesitada. ¿De qué manera obtienen los recursos para llegar a tu familia? Los recursos son propios, son propios, primero que yo tengo un parque que nos damos para la fundación y a partir de nuestra planta. ¿Tienen más diferentes colonias para el festejo de Días del Niño? Estamos planteando otros festejos en diferentes colonias y así para ver. ¿Visitar algunas de las escuelas a festejar? Ahorita tenemos varios tenientes en las colonias, posteriormente vamos a tomar en cuenta.